Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos a ustedes, desde luego, y a los medios de comunicación. Bueno, desde luego se ha dicho aquí, y con mucha certidumbre, que México no está fortalecido en sus finanzas públicas. A pesar, vale recordar, de que al inicio de este gobierno, el presidente reconocía que estaba recibiendo un país con estabilidad y sin crisis financiera. Pero bastaron 20 meses de su gobierno para que sus malas decisiones en materia política y económica, pues nos colocaran en esta posición tan vulnerable. Hoy, dicho por el mismo secretario de Hacienda, reconocido por él, se han agotado ya prácticamente este año los guardaditos. Este, que la incertidumbre que hay en los mercados prevalece por la falta de confianza de la inversión, tanto nacional como extranjera. Están ahuyentando a los inversionistas. El gobierno federal, vale también decirlo, presume en su informe que la recaudación de este año se ha mantenido en los niveles del año pasado. Sin embargo, yo quiero puntualizar que esto es artificial, porque está derivando fundamentalmente de poner contra la pared a los contribuyentes, de darle muchos dientes a la autoridad, pero dejar de lado toda la parte que compete a los derechos de los contribuyentes. Les están haciendo manita de puerco en los cobros de adeudos pendientes. Y es algo que no van a poder seguir haciendo ya para el 2021. Decir también que el gobierno podrá seguir presumiendo, como ya se dijo aquí, esa aparente austeridad y pregonar que hay que ajustarse más el cinturón. Pero eso no resuelve el tema de que haya más comida en los hogares. No resolverá tampoco la frustración de muchos mexicanos que hoy no cuentan con un empleo digno, bien retribuido. Tampoco remediará el hecho de que en estos meses hemos tenido que empeñar o vender el patrimonio para salir adelante. Tampoco va a enmendar que se haya tenido que recurrir a préstamos onerosos para continuar viviendo. Y tampoco pues esto va a revertir el cierre de muchos pequeños negocios que estaban en las esquinas de donde uno vive. Las cifras del informe trimestral de Hacienda, pues nos evidencian las falsas promesas presidenciales. No son 500 mil millones de pesos producto de la austeridad y producto del combate a la corrupción. Son apenas poquito más de 500 millones de pesos. Y bueno, los malabares verbales del secretario para justificar a su jefe no aguantan un análisis técnico en términos de la ley federal de presupuesto. Creo que la realidad financiera está alcanzando ya los programas sociales insignias de este gobierno. Porque ha habido reportes de más de 25 mil millones de pesos en programas como el de las becas Benito Juárez, como el de las famosas universidades para el bienestar, como Sembrando Vida, Precios de Garantía, Pensiones para Personas con Discapacidad, entre otros. Y pues así como reza un dicho popular que cartera mata carita, yo creo que aquí aplica esa de que las cifras matan la verborrea. México incrementó su deuda, aumentó el costo financiero de la misma y pues no necesariamente fue por lo que dice el presidente, el tipo de cambio y la caída de la economía, y que no ha pedido dinero adicional como si eso fuera para presumirse. Es tanto como decir poloquialmente, vieja, me quedé sin chamba, nuestros hijos lloran de hambre y se nos murió uno por COVID. Pero lo bueno es que no usen la tarjeta y hoy no le debemos nada a nadie. Creo que esa posición es una gran irresponsabilidad. Por eso desde el PAN, como ya se dijo aquí, pues estamos listos para analizar y discutir el paquete en su conjunto con propuestas que beneficien la economía familiar, la protección de la planta productiva, y desde luego que sin perderse vista que ese deslizamiento hacia la pobreza de más de 12 millones de mexicanos, pues pone en un balance el hecho de comer para después pagar impuestos, colegiaturas o servicios y créditos. No perdamos de vista que habrá 70 millones de personas en pobreza por falta de ingresos. Así que adicional a estos planteamientos que hace con mucha puntualidad el presidente Marco Cortés y el coordinador Romero Hicks, creo que no debemos dejar el intento de crear ese consejo fiscal que se erija como un contrapeso técnico institucional en el análisis de todo lo que manda a hacer. Además de una profunda reforma a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, porque hoy se gasta mucho y se gasta muy mal. Tenemos que reorientar el gasto con parámetros cuantificables que atinen a emerger al desarrollo de nuestro país. Y bueno, desde luego, no debemos descartar la bicameralidad en la aprobación del paquete económico, del presupuesto especialmente. Y bueno, diversas reformas a la legislación fiscal para promover la inversión, el desarrollo económico a través de reducir los plazos para la devolución del IVA, por ejemplo, retomar la compensación universal, hacer uso del esquema de depreciación acelerada de inversiones, desde luego modificar el pago del impuesto sobre la renta conforme al flujo de efectivo y no como lo están haciendo actualmente. Y desde luego fortalecer los derechos de los contribuyentes y por otro lado replantear en la Ley de Coordinación Fiscal la fórmula de 80-20 para llevarla al 70-20-10, incluidos los municipios. Y desde luego impulsar esa Convención Nacional Hacendaria para replantearnos el federalismo. Hoy hay crisis de federalismo. Todo abonando a la reactivación de la economía en nuestro país. Muchas gracias.